Las peluquerías catalanas, ante la cuota que les impone las GAE de pagar por tener música En sus establecimientos han animado a sus clientes a traer ellos su propia música Pero los clientes ya tienen suficiente compensar si se hacen la permanente o unas mechas Y es por eso que Hamster Loco también aporta libremente su música a las peluquerías Música que se puede cortar, pegar, copiar, reproducir a gusto del cliente La SGAE les cobra las peluquerías para poder escuchar la radio Y también les cobra las radios para poder emitir el mismo contenido Aplicando tarifas generales que no tienen en cuenta si el material difundido pertenece o no a su repertorio Cobra por todo y encima dos veces Él es Martí, es sonidista, le gusta usar sonidos de peluquería Es una deformación profesional Hizo un tema utilizando estos sonidos y luego pensó que, como mínimo, le regalaría una copia a las peluquerías Él es Aleix, le gusta mucho ir a la peluquería Pero tiene la impresión que cuando le toca a él, el peluquero pone Depeche Mode Y como es un poco paranoico, cree que lo hacen para él y no le gustan Depeche Mode Por eso ha preparado este disco para su peluquero de confianza Él es Columet, el que ha hecho la selección Y si mañana se meten con los carniceros, pues hará una selección para carniceros Hay tarifas SGAE para todo Así que pronto habrán selecciones para hospitales, lugares de trabajo, piscinas, parkings Mucho trabajo, vamos Ellos han optado por regalar su música Las peluquerías agradecidas han decidido dar algo a cambio Desde hace 15 años, Hamster Loco crean música Y tienen claro que la aparición de algún intermediario que comercialice sus creaciones Les haría perder la libertad de distribuir sus propias obras Se suele pensar que las licencias Creative Commons equivalen a obra gratuita En realidad, este sistema permite firmar contratos y vender música bajo protección y validez jurídica Pretender cobrar para ser oídos no siempre se traduce en mayores ganancias Pero seguramente en menos audiencia Y como decía el poeta, si no consigues el Top 10, por lo menos el Top Manta ¡Suscríbete al canal!